¡Venidia! ¡Escuta! ¡Venidia a la lucha! Y entonces no tengo recursos para hacerlo. Y eso me preocupa mucho y no le he conseguido medicamentos. Hace 3 años no estoy haciendo eso y todavía no se lo puede hacer porque todo el tiempo se echan para el endomógrafo. Entonces vengo todo el tiempo y nunca tengo nada. Nunca tengo nada, que si a Medina no le he conseguido nada.